¿Hacia dónde es punto el Instituto Provincial de Soledad Educativa? ¿O qué es básicamente esto? ¿Que no es tan revolucionario? No. ¿Lo hace entre ríos? Lo hace entre ríos y lo hace muy bien. Debo confesar, hace 20 años que lo está haciendo. Pero, primero, nosotros encontramos una franja de estudiantes que no tiene, salvo algunas becas de la nación universitarias, no tiene en la provincia la posibilidad de acceder a ningún tipo de beneficio. Es cierto, en la provincia existe lo que se llama el Instituto Becario, que es un instrumento del Ministerio de Educación que tiene que ver con la educación secundaria. Y también quiero aclarar que acá los profesionales, cuando facturan su honorario a través de los consejos o colegios, se les hace un descuento, creo yo, del 2,5 para ese Instituto Becario. Pero, ¿qué ocurre? No todo el trabajo del profesional pasa por los consejos y los colegios. Es decir, yo tengo un arquitecto, me arregla mi casa, me factura a mí, pero no necesariamente tiene que pasar por los consejos. La idea de esto es ver la posibilidad de que, desde el punto de vista de la solidaridad, de aquellos que tuvimos la oportunidad de poder estudiar en la universidad pública, de tener 5 o 6 años de educación gratuita, podamos devolver este esfuerzo que ha hecho el Estado a través de un impuesto que, bueno, va a ser discutido, seguramente algunos estarán más o menos de acuerdo, para formar en el marco de este instituto un fondo que permita entregar becas a estudiantes de nivel terciario y universitario. Estamos con el contador Ricardo Rivera, que es diputado provincial y ha generado un proyecto de ley para crear un Instituto Provincial de Solidaridad Educativa. Básicamente, poder dar becas para estudiantes universitarios y terciarios que no tengan recursos. Bueno, así operativamente, ¿cómo sería esto? ¿Quiénes serían los beneficiarios? ¿Los requisitos? Bien. Primero, hay dos requisitos que son clave. El rendimiento del alumno, que nosotros planteamos en el proyecto de ley un 60% de materias rendidas en cada año, además de ser alumno regular, para el nivel terciario y el 50% para el universitario. Y obviamente, demostrar a través de pruebas fehacientes que el grupo familiar no está en condiciones de solventar los gastos de... ¿Y eso cómo lo hacen con asistentes sociales? Sí, la idea de asistentes sociales, la colaboración de delegaciones o la posibilidad de que también intervengan municipios y comunas. Está planteado como un instituto autártico, con un consejo consultivo... Donde va a haber legisladores, gobierno... Universidad y colegios profesionales. Perfecto. Esa es la idea, que tengan representación todos los actores que están involucrados en la política de becas. ¿Y cuánta plata se le podría dar a un chico...? Mirá, nosotros hicimos un cálculo estimado partiendo de la base de... de un impuesto mínimo. Nosotros, en el proyecto de ley, planteamos de un impuesto mínimo que es el 4% del salario mínimo vital y móvil. Esto es 90, 92 pesos. Hicimos un cálculo que a un promedio de beca entre 400 y 500 pesos estaríamos cercanos a los 20.000 estudiantes en la provincia. 20.000 estudiantes que se le podría dar entre 400 y 500 pesos. Una vez que esta ley sea aprobada, que esperemos la traten rápido porque es muy importante. Es una sola beca por grupo familiar. Es una sola beca y además de eso tenemos que aclarar que en caso de que exista otro beneficio es incompatible con otro beneficio. Si hay una beca nacional o alguna otra de otra institución pública, solamente se opta por una. Y no se darán a carreras con duraciones menores de 3 años. De 3 años que no estén reconocidos por... Títulos oficiales. Exactamente. Sí, porque hay un montón de carreras que surgen así, viste, técnicos, pisadores de papel. Sí, una aclaración, Darío. También está previsto en el proyecto, esto lo va a definir el comité de evaluación, ¿no es cierto? Pero que exista la posibilidad también de darle becas a estudiantes de instituciones privadas. Porque puede ocurrir que haya instituciones privadas que tengan, o por ejemplo en Santa Fe o en Rosario, la carrera existe en una universidad privada y no en la pública. Y bueno, el chico no tiene otra opción. Entonces también está previsto que esto pueda ocurrir en el caso de alumnos que tengan que ver con universidades o institutos privados. Y esperemos que la legislatura trate rápido el diputado y el senador este proyecto que acaba de contar el senador, el diputado Oliveira. Lo vamos a alobiar desde este programa, todos los programas. Porque forma parte de lo que hablábamos al principio que vos no estabas cuando llegaste, ¿no? Es decir, combatamos la hipocresía también. Es una manera de combatir la violencia y la inseguridad. ¡Gracias!